¡Hola amigos! ¿Quién? ¡Mira, mira, mira la gente! ¡No sé casi nada! ¡Esto me joda más! ¡Esto es un temor! ¡Son los chicos! ¡No, es igual! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡No, es igual! Convirtió. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a activar la canal! ¡Vamos a activar la campana! ¡No nos vamos a activar la campana! ¡Vamos! ¡Loän 2-1! ¡Vamos! ¡No nos vamos a activar la campana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a activar la campana! ¡Gracias!